Don Nacho La vida y aquellos años así formaban los hombres Le gustaban los caballos y en rayón puso su cuara Y también tenía un ranchito que con mucho amor cuidaba El cielo le mandó un hijo con la mujer que la amaba Pero el hijo se fue un día a buscar mejores cosas Luego se trajo un caballo del valle de Maricopa Y allá en rayón lo corría del arroyo hasta la loma Recuerda mucho a su padre el día que le dio un consejo Para ser buen jugador aprende a perder primero Tienes que tener honor si ya te metiste en esto Por el tres lo conocieron a su caballo en la sierra Empezaba a hacer historia y jugaba en cualquier tierra Lástima que se quebrara la pata en una carrera En memoria de su viejo me pidió hacerle un corrido Para que se escuche recio y hasta el cielo se oiga un grito A ver si escucha Don Nacho que cual le salió buenito